Lunes 19 de abril de 2010. Apunten la fecha porque las imágenes que verán a continuación no las olvidarán mientras vivan. Matan el estrés y son perfectas para fantasear en noches de insomnio. ¿Listos? Ahí les va. Tilsa. Sí, mi Tilsa. A ver, a ver cómo mueve la colita. Dios, qué cola. Una hora, Tilsa. Solo una hora y verás el mundo de otra manera. Piénsalo, angelito, mientras Deli luce eso. Todo eso. Qué ganas de comerme su flor. La de su vestido, obvio. Y amor, discones. Guau, ay, Deli quebradita. Qué rica quebradita. Para escalar una y otra vez. Qué deporte de aventura más rico. Delicita. Ey, alto ahí, señor director. Usted que también es macho. Repita esa toma, pero despacito, despacito. Uf, a la derecha, a la izquierda. Para azotarte, delicita. Quieto, loco, quieto. ¡Quieto, caracho! No me hagas roche, que ahí viene la portocarrero. Ay, Claudita, déjame ser tu Dilbert. Guárdamelo, te juro que no te arrepientes. Déjame ser tu ñañito. De pecho, de lo que tú quieras. Una mirada tuya y te cocino, plancho barro y hasta me hago el mortito. Pero piénsalo, mientras Melisa Loza nos hace tener los deseos más impuros. Y no, no estés de luto, mamita, que a mí no se me ha muerto nada. Al contrario, te veo, te contemplo, te admiro. Y que pasen, Andrea Iglesias, Zulizá, en Zipatibón, productora de este desfile, que se queda muda cuando le preguntan por su separación. ¿Qué pasó con tu marido? ¿Por qué ha terminado la relación? No hablo del tema. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Has visto cuando ha pasado un lleno total? ¿Todo está bien? ¿Es que se les veía tan felices con tu esposo? No, no quiero hablar del tema, de verdad. Bueno, Chinita, cuando quieras me llamas y con un vinito de por medio te sirvo de confesor, paño de lágrimas o lo que se te ocurra. Si puedes, traes a Maricris rubio, Maricris. Qué cosita tan perfecta. Ah, cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima a sonreír. Ay, mamita, cierra los ojos. Dios, déjate querer, déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rincón que yo soñé. Ah, Maricris, me cambiaste la vida. No puedo sacarte de mi mente, no puedo, no puedo. Y este, la que se muere por totas. ¿Así serán los hombres ahí en su casa? Es débil de carácter. Como tú, guerrero. ¡Esa, dale! También te cae a ti de paso, porque acá todos han estado así. Se sienten interpretados por este mañosón que lee. Se sienten totalmente confabulados con él. Los interpreta a centímetros. ¿Así babiarán todos los hombres cuando ven así un desfile de mujeres? Sí, ¿no? ¡Adiós!